Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, chicas? ¿Todo bien? ¿Con orden? Bueno, a ver, arrancamos por acá. ¿Qué te compraste? Mostrame. ¿Qué es eso? Perry. Esto es genial. Perry, parece un pato. Bueno. Es Perry, soy torrindo. Los últimos agarraron entonces. Lo agarró y lo agarró y lo agarró. ¿Qué te compraste? Mostrame, dale. Un reloj divino. Un reloj. Divino. Bárbaro. Yo me compré una cámara. ¿Una cámara? En ayer. No, ayer, pero hoy era, a ver. ¿Quién me muestra? Mirá ese Minkay. Remera. Qué grande, remera. Vos te compraste de todo. Allá un Minkay. Saquen, saquen y muestren. A ver, a ver, a ver. Ahí hay un perrito. A ver acá. ¡No! ¡No! Yo no me compré pantufla. Pantufla, mirá. No, me compré. A ver ahí, ¿qué hay? Muy buena. Allá arriba la muchachada que se compró. A ver los chicos. Mirá, qué grande. Muy bueno, muy bueno. Por ahí que se compraron. A ver, a ver, a ver. Muestren, muestren allá. No, muy bueno. Muy bien. Y acá abajo que se compraron. Bueno, dentro de esa bolsa y de todo. Almohadones de Minkay y Mini. Muy bueno. Yo tengo un baño a la obra. ¿De acá? ¿Qué es eso? Un baño a la obra. Muy bueno. Creo que fuiste Mara la que más te compraste, ¿eh? Hermano. Ya, chate que fue el reto de mi mamá. Mirá. Para mi hermano. Muy bueno. Tu hermano Chocho. ¿Cómo se llama tu hermano? Juan. Juan. Pelota de rugby. Soy, te compré de todo. Soy una buena hermana. Soy, ¿cómo lidaste? Tu hermano te compró de todo. Bueno, chau, 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 chau.